bueno pues bienvenido bienvenida a streamscal rc otro vídeo más hoy estamos de maquinaria por cierto soy jose hoy tenía ya ganas de tenía ganas de este vídeo tenía ganas de este vídeo de hecho cuando he subido por redes o tal que estaba con la máquina para cuando un vídeo de la volvo aquí lo tenéis el vídeo de la volvo de hecho este va a ser un poco para enseñaros las cosas que trae como viene etcétera etcétera los upgrades que le hemos hecho que ya tiene un par de cositas hechas y luego ya subiremos uno con ella en acción en acción lo primero deciros máquina excavadora totalmente rtr totalmente de metal todo todo en metal todo en metal como ya veis todo metálica todo metálica es una pasada yo creo que si no es la mejor opción para empezar en el mundillo este de las máquinas relación calidad precio prestaciones poco faltará a ver hay por ahí cacharros de huina que está muy gracioso está la 1594 que vale menos de la mitad que ésta está la 1593 que vale 100 euros menos que la 1594 son graciosas pero son de plástico y a lo mejor traen la 1594 toda la opción de pasar la hidráulica venden ya casas como magón casas como hay muchas casas ya que venden los kits para para hacerlo para hacer la hidráulica porque está eléctrica ahora mismo esta eléctrica y digo lo de ahora mismo porque nuestro plan es pasarla a hidráulica bueno para empezar quiero enseñaros un poquito como ya os he comentado todo hierro las cadenas los carros mira el detalle por cierto se abren todas las puertas ahora lo iremos viendo ahí veis el detalle que trae también la cabina la el interior de la cabina montado con todos sus palancas y toda la historia coge hay un muñequillo de brudas perfectamente se cierra por por imán aquí también se abren estas puertas laterales aquí tenemos el interruptor de encendido y apagado y ahí ya vemos dentro el receptor vemos la electrónica etcétera etcétera estas antenas no las trae se las puse yo aparte esto es como las antenas de gps que se le ponen a la 1 1 pues esto es la antenita de decoración la verdad es tan graciosa a veces las quito a veces las pongo ahora estaban puestas esto de aquí arriba también se abre y vamos ahí los motores vemos el cable de conexión de la batería por el otro lado también se abre y aquí de atrás y bueno esto todo 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 aluminio todo 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 aluminio todo metálico ya veis lo bien conseguía que está las decoraciones esto quitándole este tornillo y la si no tiene la antena de gps tiene un tornillo que al fin y al cabo la antena de gps lleva el tornillo quita los cuatro tornillos y sale esta etapa está el culo sale entero por lo que imaginaros quitando el culo y quitando abriendo las puertas etcétera etcétera es muy fácil de acceder a ella para hacerle para hacerle cualquier cosa esto es son de adornos los motores van por ahí por dentro los motores eléctricos que ya os digo que tiene bastante fuerza pero bastante aquí tenemos ya la primera modificación el caso de aluminio con su logo de volvo por todas partes tiene la licencia de volvo sus dientes el caso que se le pueden quitar con su con su llavecilla los puedes dejar de de limpieza que la hay también de limpieza la hay más grande la hay más ancha hay un montón de accesorios han sacado un kit de sonido en fin por dónde iba aquí tenemos la primera modificación la máquina cuando venía de serie no no podías cargar los camiones cuando iba así a lo lejos no podías cargar bien los camiones porque no es que no recogía lo suficiente el caso lo habría mucho o sea no habría mucho pero no lo recogía lo suficiente entonces cuando este brazo no lo llevamos hacia delante pues empezaba a caerse la tierra entonces compremos esta pieza que la venden opcionales en muchas partes que estas dos piezas este tubo y este tubo y este casquillo de aquí y se reemplaza por uno que tengo aquí que si queréis os lo enseño en un momento si no me equivoco está en este cajón me he equivocado no está en este cajón esto es bueno las fajas del directo pues estará en el de arriba un momento bueno pues aquí la tenemos esta es la pieza que se le reemplazó si veis si veis es más corta estáis viendo el trozo el trozo de largo que es más todo este trozo desde ahí hasta ahí que llega el tornillo pues fijaros si ha alargado el recorrido y ahora cierra más el cazo por lo que podemos cargar más más a lo lejos mira aquí veis sus barandillas su espejo espejito también de verdad por este lado es por donde metemos la batería a ver si no si no la tiro por este lado es por donde metemos la batería conector de din la verdad que entra ahí casi todas las baterías que caray yo le pongo el hipo le pongo de todas y la verdad que por ahora entran entran todas y como ya veis por aquí también con imanes el de arriba y la verdad que está está muy 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 guapa está está muy chula y ya os digo muy fuerte pesa mucho estamos hablando que una máquina que pesa 9 kilos y algo se acerca a los 10 kilos imaginaros 10 kilos de armatoche es pesada por lo que clava bien y todo yo a día de hoy la he tenido ya en alguna quedada me la he llevado yo a un terreno a unos terrenillos a hacer unos trabajillos con ella y tal que nos gusta nosotros hacemos nuestras mini obras y la verdad es que yo no he tenido ninguna falta de fuerza todavía no me ha dado ningún problema algún motor es verdad que amigos que han tenido se le ha ido algún motor a lo mejor no sé si será por forzarla ya demasiado o a lo más si alguna piedra se atranca y y ahí queremos quitarla sí o sí entonces si forzamos por mucha fuerza que tengan los motores muy buenos o malos que sean si tu fuerza algo mucho al final rompe aunque sea el acero que tú quieras porque es hierro contra hierro a cojones hablando malamente pues al final te lo te lo cargas pero la verdad que está está muy guapa yo estoy muy contento con ella viene en una maleta que os la había enseñado ahora mismo quito un poco la máquina os enseño la maleta os enseño la emisora y volvemos a colocar la máquina con la emisora y os enseño un poquito cómo hace los movimientos y toda la pesca bueno pues aquí tenéis un poquito el unboxing o cómo vendría la máquina la máquina viene y metía una caja de cartón y luego cuando saca en la caja de cartón viene con esta maleta con el logo de su marca de doble la verdad la maleta está muy guapa de corcho resistente con su asa yo las dos otras veces que he estado con ella un viaje así más más largo quedada y tal me la lleva la en la en la maleta y la verdad que muy bien cuando la llevo por aquí más cerca pues la llevo en el maletero del coche y ya está pero la verdad es que viene muy bien viene con sus cierres con sus flechas mirando para arriba para que no la abra al revés que pasará porque pasará muchas veces y entonces viene con estos cierres abrimos los cierres abrimos los cierres y echamos un poquito la maleta hacia delante para poder abrirla y ya la abrimos y esta sería la presentación de cómo viene la máquina cuando la abrimos recordar la antena nos la trae etcétera etcétera pero bueno así se vería trae la emisora que la emisora aquí la tenéis la emisora es más bueno más mala pero un bicharraco grande por lo menos está muy muy guapa la emisora por aquí ahora la veremos más al detalle tenemos este soporte para para poner teléfono móvil porque hay una aplicación que te dice datos o algo yo la verdad es que no la no la he usado todavía y eso va encajado detrás yo lo tenía encajado antes a las palos lo encajaremos y viene con su batería 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 de litio de ahí lo estoy viendo 7,4 voltios 3 mil miliamperios según doble dura 40 minutos 40 minutos tiene 40 minutos yo la verdad es que no sé si durará 40 minutos o más yo he estado yo es que le he puesto baterías más grandes y luego está conectas también pero la verdad es que no he hecho cálculo pero según la página de doble de ello nos dicen que dura 40 minutos yo tengo ya dos tengo dos de serie y luego aparte pues le monto las lipo que le monta una 7 una 8000 la meta ahí dentro y te olvida como muchas otras máquinas que ésta no le coge pero hay unas baterías de 10.000 miliamperios así en cuadras que las tiene la casa cabulite y eso yo no me quiero imaginar lo que durará eso 10.000 miliamperios porque yo con ésta con 8000 miliamperios eché no sé el rato exactamente pero brutal viene ahí tienes que meterla en la caja en esa postura parece difícil pero la verdad que no yo ahora la he metido antes de hacer la apertura de la caja estaba en la postura que la habéis visto antes y la he metido bien con el mismo mando le he dado a otras toques y encaja perfectamente luego a la hora de cerrar ya veis perfectamente mucha gente dice no es que luego para meter ahí te ves frito no 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 esta máquina por lo menos no te ves frito para para meterla aquí ya está ya no trae más cositas de emisora su batería el soporte para el móvil la máquina y ya está si os parece las volvemos a sacar de la caja le enchufamos la batería y enseño un poquito los movimientos como lo hace de rápido un poquito la configuración de la emisora y tal bueno pues aquí la tenemos ya sacada de la caja madre mía se ve ahí se ve todo tirado se ve todo tirado no sé si dejar la cámara así o bajarla un poco dirá que esto la podría haber mirado antes de grabar el vídeo pero es que me gusta hacerlo todo conforme la marcha esta vista me gusta mucho más que la otra bueno pues cogemos la emisora la emisora va con batería trae por cierto trae el cargador de la emisora que lo tengo y me falta algo antes cuando estaba diciendo ya está no ya no trae más cosas me falta me falta algo me falta el cargador cargador de la emisora la emisora de batería le dura bastante la batería yo de hecho en todo el tiempo que llevo con ella creo que la he cargado un par de veces le dura bastante la batería la emisora este es el cargador el cargador que trae tipo usb le ponemos su cabeza la conectamos aquí la cargamos y listo la verdad que haga un detalle yo algunas de mis salas me gustan más que vayan a pila pero bueno viene con batería con batería no podemos no podemos hacerle más y bueno lo del móvil lo del móvil va metido aquí en este hueco que se abre no veis como esta pestañita se abre metemos aquí así y tiramos por abajo hasta que encaja y ahora ya aquí podríamos poner nuestro smartphone y usar la aplicación o simplemente en el i lleva la anillita para colgarla y muy graciosa para encenderla con estos dos botones pero antes vamos a ponerle la batería a la máquina la batería la máquina tengo ya una dentro metida de antes le voy a sacar que si no metes dos baterías veis yo tengo ya tengo dos baterías de serie las pedí las dos baterías de serie pero bueno poco que que eso el conector conectamos y ahora mismo la tengo encendida porque se le están encendiendo las luces del techo si lo veis entonces le damos a estos dos botones a la vez le damos entonces ya está pitando como que está diciéndote dónde está la máquina compadre entonces enchufamos la máquina y automáticamente ya la reconoce la batería esa podemos meter las dos esas y otras cuatro dentro cerramos la caja y ahora tendríamos plenamente operativa para que para funcionar las luces de arriba ahora lo enseñaré cuando esté enchufando para acá pero vamos a subir los brazos primero ya estoy viendo ahora mismo estaría con la configuración que sale cuando encienda la emisora por ejemplo el movimiento ya veis que es muy es muy brusco esto es lo que quiero corregirle lo que mucha gente le corrige veis este clic que hace puede ser clic cuando me va a disparar los lados veis el toque ese entonces dándole a este botón hacia la izquierda lo dejamos pulsado ahora hace el movimiento mucho más suave para si estáis empezando o incluso yo me gusta casi más veis ahora va a tope y lo va haciendo su hábito su hábito lo mismo con todos los movimientos de la máquina los podemos regular y podemos regularle menos podemos regularle más con estos dos ajustamos la velocidad de de las cadenas yo la tengo puesta a esta velocidad ya veis que se mueve se mueve bastante bien se mueve bastante bien y luego los movimientos de el cazo veis lo que os dije del cazo que cerrará más antes cerraba hasta aquí entonces si cerraba cerraba hasta ahí aproximadamente cuando veis veis ya se estaría vaciando la tierra se estaría vaciando la tierra y todavía nos quedaría así y nos quedaría entonces antes de cargar ya está vacía y para cargarla un camión es que tendríamos que ponerlo así a un camión de tamilla a un 114 para que se meta ahí debajo entonces si yo no puedo cerrar hasta aquí que sólo me deja cerrar hasta aquí es que tendría ya la tierra vacía entonces eso sí es muy importante me parecía una modificación muy importante de hacerle y ya veis los movimientos con este hacia abajo subimos hacia abajo bajamos con este abrimos cazo cerramos cazo con este abrimos brazos cerramos brazos ya veis que es bastante rápida para ser eléctrica y con este para los lados pues movemos para un lado y para otro luego el tema de la de las luces ahora que la está ahí voy a girar un poquito para que la veis de frente el tema de las luces podemos apagarlas con este interrupto la encendemos o la apagamos encendida y apagada y luego no sé si era en este en este puede ser no en este no este va a ser para la velocidad de las cadenas no no ahora me va a dejar esto por mentiroso ahí en este en este botón es para regular la intensidad de las luces yo lo tengo lo tengo a tope este es para las cadenas que luego pues la graduaré yo a mi gusto para que no no veis como ahora corre más ni mucho ni poco ahí estaría ahí y la verdad que ya os digo va muy fina muy bien se mueve muy bien las cadenas muy resistente todas yo estoy estoy muy contento muy contento con ella en un futuro pues la verdad es que me gustaría me gustaría pasar la hidráulica no lo voy a negar por ahora por ahora se va a quedar se va a quedar eléctrica yo mira la comparación de la emisora bueno lo que hoy he dicho de engancharle yo lo tengo puesto para colgarme la enganche aquí su conexión y ya os la colgáis para que veáis la comparación que mucha gente es que huina es que huina mirad un mando de huina del bulldozer el de la máquina lleva dos o tres botones más vaya dos o tres botones más no es igual lo que pasa que estos joystick pues te deja que muevas este es solo para adelante y para atrás y es lo mismo pero que es más o menos lo mismo el de una máquina huina que el de que este para que veáis la diferencia de el amplio abanico de configuración que te da este y sobre todo la presencia el peso de esta pesa nada y esto pues pesa un mando cómodo con su agarre aquí atrás esto también nos lo he enseñado para ponerla por si la queremos poner en algún sitio que se nos quede de pie y la vamos dando para que no esté así tan tan baja y se nos queda más levantadita 10 canales y no sé qué más deciros si tenéis alguna pregunta pues ya sabéis escribirme por los comentarios por las redes o algo y dentro de lo que yo sepa de la máquina y de lo que tal porque llevo relativamente poco tiempo con ella y la verdad que yo hasta día de hoy ningún problema al contrario muy contento con ella yo la recomiendo totalmente si queréis empezar y estáis mirando máquinas para acá para allá está la competencia de ésta se podría decir que es la huina la la 1580 que es también metálica es también pero yo estéticamente me parece más bonita esta esta es 100% aluminio la huina no sé si vendrá creo que también viene 100% de aluminio pero la verdad que está con las pinturas de volvo la licencia de volvo la emisora de ésta es mucho mejor que la de la huina la de la huina es eso un mando de la de la play entonces yo las comparé las dos un poco y me pareció mejor opción esta que la huina pero bueno eso ya para gustos colores y valer valen que valga 100 euros más ésta o 50 euros depende de donde la compréis vale ya os digo 50 o 100 euros más ésta que la huina y ya pues tenéis eso que verlo vosotros y si preferís la huina porque os guste esa marca porque la huina trae más cosas porque trae el pinchico ese de romper extrae las pinzicas que no sirven para nada pero bueno sí sirven pero bueno que no es defender ni una de otra ya es para como decía para gustos colores pero que a mí personalmente la estética de ésta me parece más bonita que la otra y luego la infinidad de cosas que están sacando para ésta rollo los cazos los kits de hidráulica o en fin nosotros ya os digo la la idea que tenemos es pasar la pasar la hidráulica y hacer la hidráulica para que ya sea sea como una máquina de verdad y ya está no sé qué más contaros sobre ella la verdad que no veis los tubitos aunque se han dado uno pero fijaros la cantidad de detalles yo es que cada vez que me paro a mirarla me le saco más detalles me pasa como con el camión con el con el mercedes que si no habéis visto el vídeo verlo porque está muy muy guapo el camión el actros el traeje y está muy guay tiene sus sus pegatinas aquí esta en fin que viene viene muy detallada viene muy bien acabada pesos calidades su maletín para transportarla en fin es una opción bastante buena por si quieres empezar y luego quieres pasar la hidráulica hay repuestos de todo de todos los motores por si dices se me ha ido este motor se me ha ido esto se me ha ido lo otro hay repuestos de todo de la máquina que también es una cosa muy importante porque aunque sea buena pero del uso las cosas se rompen y estas cosas que están trabajando esto pues algunas veces desforzado de algo podemos romper algo y es que para las cosas tiene que haber respuestas y accesorios si no es un latazo luego y ya está que lo dicho que hasta aquí el vídeo de hoy que me contéis cositas por los comentarios por redes seguidme por todas partes para estar al tanto de los vídeos subiré un vídeo para que la veáis trabajando en el campo porque si no se nos alarga mucho luego en el campo nos enrollamos con la charla como aquí y ya el tela así que me llevaré el camión con la bañera y cargaremos la bañera para que la veáis cargando veáis la fuerza que tiene que tiene mucha fuerza de hecho antes digo yo hasta el vídeo de hoy hasta aquí el vídeo de hoy y sigo aquí con la charla y cantando a cositas es que no ha hecho amagos no ha hecho amagos de no poder ni de nada es que tiene mucha fuerza una máquina yo estoy súper contento con ella ya os digo vi mil vídeos de la huina mil vídeos de esta mil vídeos de la otra y la verdad que yo creo que si queréis empezar en esto y relación calidad precio una cosa medio cibarita está muy 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 guapa esta y nada lo dicho soy jose hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo bueno pues como ya he dicho vamos a echarla a andar por qué no anda por qué no anda a no coño que no es ahora sí ahora sí nos vamos familia nos vemos en el siguiente